Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este, tu canal, Zona Tropical TV. En los últimos días ha sido noticia el viaje de Coralita Veloz, la actriz cubana, a Miami. ¿Realmente es de visita o se queda? Hoy te traigo la primicia, acompáñame. La actriz cubana Coralita Veloz, hija de los ya fallecidos artistas nacionales Coralia y Ramón Veloz, confirmó en el programa La Casa de Maca de su hija que se erradicaría definitivamente en Miami, Estados Unidos. Hace poco más de una semana, las redes sociales estallaron con la noticia de que la veterana actriz había arribado a esta ciudad del sur de la Florida. Su propia hija, María Carla Rivero Veloz, lo anunció a través de su perfil de Instagram. Precisamente en el programa de María Carla, más conocida como Maca, fue donde Coralita explicó que ella vivió un proceso de reunificación familiar para residir de manera permanente en Estados Unidos. Ambas señalaron que fue un proceso largo. Coralita salió del aeropuerto de Camagüey y estuvo más de dos meses en Guyana a la espera de una cita para el visado de reunificación a Estados Unidos. En Cuba quedó su hija mayor, la también actriz Taimí Alvariño, y sus otros nietos, hijos de Alvariño. Aunque no se refirieron a ellos, seguramente estos también estén en el proceso de reclamación. Estoy muy feliz. Ya estoy aquí en la casa de mi hija, de Maca, de mi nieto, de mi yerno, dijo Coralita en el show de Maca. Coralita agregó que estaba bien junto a amigos de la actuación, su familia, su nieto y su querido hermano Ramoncito Veloz. La conocida artista cubana dijo que viajó a Guyana junto al hijo mayor de su yerno, el actor Jean-Michel Fernández. Todavía el joven sigue en el país sudamericano, a la espera de la resolución favorable de su casa. En cuanto a Coralita, dijo que en Guyana los cubanos que la hospedaron y a quienes encontró su paso, fueron muy amables con ella. En Guyana, con todos los cubanos que hay allí, cada vez que llegaba a alguna parte, recibía el cariño y el aspecto de todos. De verdad, muy agradecida y un beso grande para todos. Me hablan de la familia y los recibo con mucho cariño. Un millón de gracias, de verdad, añadió Coralita en su diálogo. Finalmente, su hija concluyó que su mamá va a estar acá compartiendo con nosotros en la casa de Maca. Ha llegado aquí a vivir con nosotros, así que obviamente va a formar parte de todo esto. Para los que no conocen de este show, la casa de Maca es un programa de las redes sociales que se transmite por YouTube y Facebook en el canal TuMiamiTV. Amigos, y hasta aquí este video. Si te gustó, como siempre te digo, regálame un like. Y recuerda suscribirte al canal para que estés al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!